Amigas amigos, tengan todos un excelente día, sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio El Día con Sergio. Hoy estamos a viernes 6 de diciembre del año 2024, de esta manera damos inicio a nuestro espacio de todos los días. Les recuerdo que llegamos a nombre de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela y gran parte de Latinoamérica, arroba GM Envíos. Por cierto que ayer tuve la oportunidad de hacer mi último envío del año. Y espero llegue pronto, muy pronto, hasta mi familia en Venezuela. Ustedes también lo pueden hacer, recuerden contactarlos, arroba GM Envíos. O también vía telefónica al 305-930-2660. A nombre también de los amigos, de nuestro buen amigo Eolibar Suárez, que es asesor de seguros, arroba EO.ayuda. De la doctora Yesenia Iacona, especializada en temas migratorios, arroba Yesenia Iacona. Y de Hany Martínez O'Ward, abogada de accidentes. Recuerden su contacto para aquellos que tengan alguna necesidad. Si tienen un accidente de auto aquí en Estados Unidos, contacten al equipo de Hany Martínez O'Ward. 855-DOLOR55, 855-365-6755, para más información. Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Una fotografía muestra a un hombre encapuchado, sonriendo. Y esto pudiera ser una de las pistas más importantes en lo que ha sido la búsqueda de este ciudadano sospechoso del tiroteo mortal que acabó con la vida del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en la ciudad de Nueva York. Esta imagen publicada por el Departamento de Policía de Nueva York muestra a este sujeto, al que califican como una persona de interés para ser interrogado por el asesinato que ya comentaba. Fue captado justamente en el momento en que le hace un coqueteo a una empleada de un hostal en Upper West Side, en el que se alojaba, en teoría, según lo que ha informado un funcionario policial. Igualmente, al parecer, la mujer le pide al hombre que se quite la máscara, porque estaba tomando en cuenta el frío que hay en estos momentos en Nueva York. Y es justamente la foto que ha sido publicada a través de los diversos medios de comunicación y está, además, por todas partes, en todas las redes sociales. Igualmente, se baja la máscara y da una sonrisa. Justamente, esto es lo que debería, en todo caso, estaría buscando como... para buscar ser identificado a este sujeto. Esta persona que no se sabe en realidad de quién se trata todavía, así que habrá que esperar. Además, que hay que tomar en cuenta que ya la investigación ha ido avanzando. Al parecer, el sospechoso habría viajado en bus en una compañía que inició su ruta en Atlanta. No saben si realmente esta persona embarcó en Atlanta o en otro lugar. Creen que el agresor llegó al terminal de buses de Nueva York días antes del tiroteo. Es decir, están en pleno proceso de búsqueda, en pleno proceso de identificación. Y lo que ha llamado la atención, que lo comentábamos ayer en el programa, es... esto parece una película de... una película de suspenso, tal cual. Porque los casquillos recuperados en la escena del crimen tenían las balas, los casquillos tenían palabras claves, que es lo que están investigando, como deponer, retrasar, bueno, una serie de palabras, y negar tres palabras que fueron encontradas en los casquillos del lugar del crimen. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre con respecto a este caso del asesinato de Brian Thompson, el CEO de una de las compañías de seguros más importantes de aquí, de Estados Unidos. Sí, sé que tengo inconvenientes con YouTube todavía, ¿verdad? Todavía no tenemos... estamos saliendo solamente con audio a través de YouTube. Tenemos un problema con la cámara, por eso es que no están viéndome en pantalla, pero igualmente me están escuchando. Gracias por estar pendiente a quienes nos siguen todos los días también a nuestro... a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a seguir revisando otras importantes informaciones. Esto quería comentar al principio porque es una noticia que está en todos los medios de comunicación y que ha sido, además, noticia de primera página o de inicio en los noticiarios aquí en el país. Me voy a Venezuela. La situación de los sorpresos políticos continúa siendo bastante, pero bastante delicada. Ayer otra madre exigía... bueno, esto es todos los días. Yo recibo muchos mensajes de personas que me piden colaboración para hablar acerca del caso de cada uno de sus familiares. En el día de ayer vimos a esta otra madre que exige la liberación de su hija, Chelsea Correa, de 16 años de edad, a quien además afirma ella la joven habría sido víctima de tratos crueles e inhumanos en el lugar donde fue apresada. La chica tiene 16 años de edad, estudia cuarto año de bachillerato y desde el 29 de julio fue detenida. Al parecer, bueno, ni siquiera estaba en una manifestación, sino que más bien huía de ella, de estas manifestaciones, de estos disturbios en Huacara, Carabobo. Y desde el 29 de julio, pues no se sabe de ella. De hecho, no se sabía hasta el día después, el 3 de agosto, cuando la madre dijo que había visto a su hija golpeada, maltratada, decaída, y con mucha hambre, tomando en cuenta de que no había, había tenido varios días sin comer bien. También es parte de lo que ha comentado la señora Jailin Venero, madre de esta jovencita, Chelsea Correa, de tan solo 16 años de edad. Por cierto que el foro penal ha informado acerca o actualizado el número de personas detenidas en Venezuela como parte de este lamentable grupo de presos políticos que hay en el país. 1.905 personas siguen presas por razones políticas, afirma el foro penal. En este más reciente informe, de acuerdo con la organización, 1.660 son hombres, 245 mujeres, 1.742 son civiles, 163 tenían algún cargo militar, 1.863 son adultos, y hay hasta el momento 42 adolescentes. Recuerde que hubo un grupo de adolescentes que fueron excarcelados, y por eso en estos momentos hay 42 adolescentes, según el más reciente informe, repito, que da a conocer el foro penal que ha venido realizando este trabajo de identificación de presos políticos en Venezuela. El número de presos en el país aumentó a tres, tomando en cuenta el último informe que había presentado el foro, hay actualmente en 1905, sin embargo, igualmente hay un grupo de 23 que no se conoce su destino o su paradero. Por su lado, también, no solamente el caso de estas menores de edad que ya hemos comentado, sino también que hay el caso de otros presos y presas políticas en Venezuela que sufren condiciones de reclusión deplorables y de violencia. En la Fundación Fundarredes se denunció que más de 200 mujeres sufren condiciones terribles en las cárceles, dijo que hay decenas que sufren hasta hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y violencia de género en los centros penitenciarios. Sí, amigos, disculpen que no pueda verse en YouTube, estamos arreglando un tema con la cámara que justamente cuando comenzamos, pues, no sé, se le ocurrió ponerse a pensar en la mañana de hoy a la cámara, por eso no tenemos, no tenemos a esta hora, no nos pueden ver, pero sí nos pueden escuchar en YouTube. Ya me lo dijeron, gracias y gracias por compartirlo. Pero, bueno, ya lo expliqué, no voy a decirlo más, porque es que eso, mire, me genera cierta angustia, porque quiero que se arregle, pero no lo puedo, no puedo hacer nada más. Está en eso, Juan, ¿ok? Bien, en otras noticias también importantes destacadas en las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos aplaudió la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU de abrir una investigación por refraude electoral en los comicios del 28 de julio. Según Espacio Público, se han registrado 27 violaciones al derecho a la libertad de expresión en este último mes de noviembre. Otra información también importante destacadas en las últimas horas y que tienen que ver con Venezuela. Ayer, una vez más, se exigió también la liberación de los periodistas que se encuentran también detenidos por razones políticas. Hay un grupo importante de estos colegas que están detenidos y que, además, algunos de ellos han sido acusados de terrorismo. En estos momentos, un grupo de familiares de estos presos políticos desconocen si los detenidos fueron trasladados a la cárcel de Tocuyito y de Tocorón, porque hay un grupo de familiares que se encuentra justamente a las puertas de Tocuyito. Esto fue anoche y también anoche se realizó, por cierto, una vigilia pidiéndole a la Iglesia Católica Venezolana que abogara por la liberación de cada uno de estos presos, de estas personas que se encuentran detenidas por razones políticas. Bien, amigas y amigos, son las 8 con 17 minutos de la mañana. A esta hora quiero recordarles, a quienes nos ven todos los días, también lo importante que es estar asegurados aquí en este país. Y para eso, por supuesto, aquí en Estados Unidos, los invito a conectarse con nuestro buen amigo Eoli Versuales, que es asesor de seguros, arroba eo.ayuda, eo.ayuda. A través de esa subrede social o sus redes sociales pueden contactarlo y, por supuesto, conocer más acerca de cómo tener la posibilidad de estar asegurados aquí en este país. Su contacto telefónico es 954-842-8875, 954-842-8875. Vamos a comentarles otras informaciones. Ayer se registró un fuerte sismo en California, al norte de California. En algunos casos se llegó a determinar que la magnitud fue de 6.6, en otros de 7, y esto incluso provocó una importante alerta de tsunami en la zona del Pacífico, que es la que justamente limita con el oeste de California. Y a pesar de que se generó esta alerta de tsunami, hubo inclusive un inicio de evacuación de esta zona que está, repito, al norte de California y que también afectó a otros estados. Oregon creo que, si no me equivoco, también se vio afectado por este sismo. Sin embargo, horas después decidieron levantar esta alerta de tsunami y, por lo tanto, pues las personas, algunas de ellas regresaron a sus hogares. Me voy a México. Hay una noticia que tiene que ver con una célula del tren de Aragua que afirman cayó en México. Sus integrantes se dedicaban a la explotación sexual. Autoridades federales detuvieron en Ciudad de México a una persona de nombre Euclides Arias Suárez, alias Morgan, identificado como el líder de esta célula del tren de Aragua en México. Y además, habría sido el autor material del asesinato de dos mujeres en el mes de julio. En este operativo, en conjunto con las fuerzas de seguridad mexicanas, resultó en la detención de cinco personas vinculadas a esta red, a este tren, al tren de Aragua. Según informa el gobierno mexicano, se trataría entonces de estos cinco sujetos. En teoría, pues sí, los cinco tendrían nacionalidad venezolana e integrantes, todos ellos, del tren de Aragua. Según informa, repito, el gobierno mexicano a través de este informe que presentó en el día de ayer. En otras informaciones también y relacionadas con migrantes, les comentamos otras importantes noticias que tienen que ver con esta situación también de algunos de los migrantes en el mundo. Y leo aquí, déjenme buscar aquí la información bien para comentarla, como es debido. Porque hay también noticias. Disculpenme un segundito. Ok, no la encontré. Últimamente se me está pasando mucho esto. Pero bueno, nada, vamos a ver si la consigo antes de continuar con más de nuestro programa de hoy. Sí, todavía por aquí tenemos inconvenientes con YouTube. No sé, el cable. Es un cable. Tengo que, no sé, buscar la manera de ver cómo hacemos para reparar este tema que hemos tenido con el cable. Está Juan suspirando y suspirando. La presidenta mexicana dijo que espera llegar a un acuerdo con la administración de Donald Trump para que envíe a las personas deportadas que no sean mexicanas directamente a sus países de origen. Este es un tema que también se ha generado y ha generado muchos inconvenientes en las últimas horas. La mandataria mexicana reiteró que su gobierno espera no enfrentar el escenario en que ocurren las deportaciones masivas. Una de las promesas de campaña de Donald Trump dijo la presidenta de México nosotros somos solidarios con todos y con todas pero nuestra principal función es recibir a los mexicanos y esperamos tener un acuerdo con la administración del presidente Trump en caso de que ocurran estas deportaciones para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otras naciones. Sin embargo, en el caso de Venezuela que es quizás uno de los temas que más está allí como presente porque recuerden que muchas de estas personas no pudieran regresar a Venezuela tomando en cuenta la situación política que hay en el país. Por eso han pensado también en Panamá en llegar o enviarlos hasta Panamá. La Cancillería Panameña dijo que el país no va a recibir a los venezolanos que sean deportados de Estados Unidos cuando comience, en todo caso, el nuevo gobierno de Trump. El informe o comunicado que da la Cancillería Panameña al respecto dice que no tenemos obligación de recibir deportados de ninguna otra nacionalidad que no sea la panameña. Deseamos mantener relaciones con Estados Unidos siempre en el marco del respeto mutuo. Por lo tanto, la Cancillería Mexicana entiende que la principal misión que tienen es proteger precisamente los intereses de la República de Panamá. La declaración de la Cancillería ocurre luego de lo que ya comentaba acerca de la posibilidad de que personas de otros países básicamente venezolanos sean venezolanos, cubanos y nicaragüenses en principio sean enviados a estas naciones como Panamá. Al parecer, la futura administración de Estados Unidos estaría preparando una lista en la que, a la que podían ser deportadas estas personas si, bueno, sus países de origen en todo caso se rehusaran a recibirlos o correr el peligro como ya sabemos que puede pasar correr el peligro de tener mayores inconvenientes si regresan a esas naciones Cuba, Nicaragua y Venezuela. Según el listado que habría ofrecido o se habría extendido pues están no solamente a Panamá también habrían pensado en enviarlos a Granada a Bahamas o a las islas turcas y caicos. Con respecto a esto la portavoz del equipo de Donald Trump Carolyn Levitt dijo que el republicano el candidato perdón, presidente electo recibió el mandato y por lo tanto él dijo y afirmó que hará todo lo posible por intentar evitar el ingreso de más migrantes ilegales al país y de esta forma asegurar la frontera ante el asedio de peligrosos criminales y terroristas. Estoy leyendo textual lo que dijo la señora Levitt la portavoz del departamento del equipo del presidente Donald Trump. En Perú el Comité de la ONU para la Protección de Derechos de Trabajadores Migrantes urgió al gobierno peruano a mejorar los procedimientos de regularización de este grupo de personas y en particular de los procedentes de Venezuela para frenar sus deportaciones como resultado de un endurecimiento de la política migratoria de Perú desde el año dos mil dieciocho. En otras importantes noticias también destacadas aquí en las últimas horas vamos a revisar qué hay en los portales informativos pero antes les recuerdo amigas y amigos que es bueno para todos que quieren estar de manera legal aquí en Estados Unidos saben que cuentan con la doctora Yesenia Iacona a través de sus redes sociales la pueden contactar arroba Yesenia Iacona o vía telefónica a través del siete ocho seis tres seis seis veintiséis treinta y dos siete ocho seis tres seis seis veintiséis treinta y dos contacten a la doctora Iacona arroba Yesenia Iacona vamos a leer algunos titulares de la prensa de esta hora de la mañana disculpen nuevamente mis amigos de YouTube que me siguen por YouTube está tenemos problemas solamente se puede escuchar el audio todavía podemos escuchar el audio bueno siguen a escuchar véanlo como un podcast de audio o escúchenlo mejor dicho no lo vean escúchenlo y gracias por la paciencia tenemos que comprar el cable ya saliendo de aquí bueno nada déjalo déjalo hasta que cuando venga con Víctor sales con Víctor al aire y pues disculpen estas cosas ocurren inesperado de verdad bueno noticias me entero de verdad les voy a ser total y absolutamente sinceros me enteré esta mañana que anoche fue el Miss Venezuela ¿ah? si tienes razón Chaten terrible terrible que mal que mala producción ¿verdad? que broma este pero bueno son cosas que pasan espero que a ti no te pase porque seguramente allí en Connector House todo es perfecto mello no en verdad miren yo no sabía que anoche había sido Miss Venezuela para quienes me siguen que son venezolanos que sé que son la gran mayoría y bueno me enteré esta mañana de repente día Miss Venezuela fue anoche me entero Stephanie Abasali una jovencita de 24 años estudiante de economía se convirtió en la nueva Miss Venezuela ella sucedió a Iliana Márquez quien el año pasado se convirtió en la primera madre en ser coronada Miss Venezuela en el año pasado ¿no? y que creo que compitió hace poco en el Miss Universo en todo caso estoy leyendo aquí esta nota que hace la agencia Frank Press porque repito desconocía totalmente de que se había hecho en Miss Venezuela no sé si es que no lo promocionaron tanto o no vi tanta promoción yo en las redes o es que uno está desconectado de eso y de repente bueno en todo caso el hecho está en que anoche se realizó el evento dice el texto de Frank Press uno de los espectáculos de mayor tradición en el país el evento ha habido ha tenido que reinventarse tras las dificultades económicas que tiene en estos momentos Venezuela y un grave escándalo de explotación sexual como así cuando fue eso yo creo que ya ya me acordé creo que eso fue hace algunos años ¿no? que hubo algo de eso lo animó Maite imagínate Dios yo estoy paradido yo no tenía ni idea bueno en termino comentando que fue realizado en la terraza de un centro comercial en Caracas lejos del lujo de los grandes escenarios del pasado en este país me imagino que fue en la terraza del CCT ¿no? creo no estoy seguro no tengo ni idea me imagino el único la única tarquera donde se realizaron algunos conciertos ¿no? allá en Venezuela no, no me sorprendo de la explotación amigo Franklin me llama la atención que digan esto en esta nota que estoy leyendo de Frank Press no es que no me llama la atención no me sorprende pero no sabía que era como que para resaltarlo en la nota que estoy leyendo ¿no? bueno ah, fue en el líder no fue ah, ven me equivoqué no fue en el CCT no sabía que el líder también tenía el centro comercial el líder también tenía una terraza donde realizaron el evento a ver los leo malísimo dice alguien aquí yo no lo vi no tengo ni idea lo animó Maite el realizador en el líder y quienes quienes se presentaron es peor porque ganan no, eso no lo voy a leer porque no estoy seguro bueno, vamos a conectarnos con Víctor X vamos a ver si podemos ya pues alzar la conexión con Víctor que está en todo caso bueno la chica las fotos que he visto bueno, sí se ve muy linda chica de 24 años muy buen cuadro muy bonita señor ¿cómo está usted? señor Víctor ¿usted sí sabía que ayer fue el mismo en Venezuela? yo no lo sabía yo vi a alguien en vestido de etiqueta ajá y que iba para el concurso y iba para el concurso invitado por ahí y me enteré yo la verdad también estaba fuera de vi a Maite que estaba haciendo alguna declaración en algún momento pero no le hice seguimiento Maite fue lo mejor de la noche Maite fue lo mejor de la noche Maite siempre lo mejor esto dice aquí yo no tengo ni idea eso dice el post les pido disculpas porque uno tiene que estar conectado con todas las cosas pero no podemos conectarnos con todo el otro día hablabas de esta sensación que tú tenías yo te estaba viendo porque soy tu fanático soy una persona que te admira mucho ah por cierto quiero hacer un comentario de inmediato antes que se me haya olvidado pero no podemos estar todas en todo el mundo ese comentario lo dice en el podcast de que tengo fomo de noticias fomo de noticias exactamente estaba viendo junto al gran Luis Chatea si pero de verdad que cuando vi esta mañana dije wow sabía que era mi Venezuela noche pero bueno por lo menos hubiese visto una que otra cosa ni siquiera en las redes que es donde uno se entera pues yo me entero de eso por las redes porque televisión venezolana no tengo acceso y bueno nada en fin mi querido Víctor hablando ya no podemos hablar de mi Venezuela porque no lo vimos no podemos comentar absolutamente nada lo único que vamos a decir es lo mismo que dice el ponzo Mora Maite fue lo mejor de la noche eso fue el ponzo que escribió eso su esposo su esposo dice que Maite lo mejor por supuesto y en el día jamás le vale mira una noticia por cierto en la que Venezuela ha sido mejor dicho una semana en la que Venezuela ha sido noticia precisamente por todo este escándalo que hubo con el grupo Rahuayana yo te comentaba ayer que bueno ya habíamos comentado bastante durante la semana acerca del tema pero no sé si tú quieres comentar algo al respecto Víctor si bueno un comentario muy corto muy corto muy corto es que mira nuestro país está tan secuestrado todos estamos tan secuestrados desde hace tanto tiempo lo que estamos dentro y lo que estamos fuera lo que está fuera está secuestrado porque tienen familia dentro hay muchos que sienten mejor no opino le puedo hacer daño a los míos no es lo que tengo que hacer y lo que están dentro están sumamente terriblemente secuestrados esta semana veíamos a Diosdado que había amenazado a Karina ayer lo vi amenazando a Karina y diciéndole Karina tú cantas muy bonito ¿por qué no te quedas cantando? ¿qué dijo Karina? que yo no sé Karina hizo una declaración diciendo que María Corina tenía 20 años luchando por la libertad y entonces él la amenazó directamente eso es a Karina la que vive fuera de Venezuela pero que todos sabemos que va a Venezuela y tiene familia y tal imagínense lo que están dentro de Venezuela cómo se pueden sentir entonces conectando esto con Raguayana mire lo que pasa Raguayana iba a estar en nuestro país se habían vendido una cantidad de entradas 10.000 una presentación se iba a desarrollar este evento este festival llamado Cusica y no pasó todo eso porque Nicolás Maduro hizo la declaración que hizo con respecto al tema Veneca a partir de allí fue que se suspendió lo que se suspendió pero lo que decía era y soy un fanático de Raguayana en algún momento hablamos que en el 2014 como productor los contratamos para que estuvieran en el intercolegial de Gaita del Colegio Jumbo no sé si fue el 14 o en el 2013 fue en el 14 porque era digamos el momento boom de Raguayana sobre todo allí en las Gaitas yo recuerdo haber llevado a Renzo que estaba en ese año graduándose de Basiller y de hecho compartí con los chicos de Raguayana porque Renzo era fan número uno y entonces hablé con el mánager de ellos mira Mitzamo quiere conocer a Beto y el resto y entonces tú sabes por eso recuerdo que efectivamente fue en el 2014 y fueron unas Gaitas del San Ignacio si mal no recuerdo si San Ignacio en el San Ignacio así que bueno fue ese momento exacto entonces en este momento tratan a nuestros hermanos de Raguayana como unos héroes pero hace nada en medio del secuestro que vivimos ellos los obligaron a decir que les habían entregado el pasaporte y que ese instituto era una maravilla y en ese instante eran unos enchufados eran unos chavistas eran unos chavistas y eso se eso se es la es parte de ese secuestro que vivimos todos en el cual si te dan un pasaporte estás obligado a dar las gracias o no salen o no entran si te invitan a tocar en el Maturín como le pasó a una banda una de nuestras bandas más queridas de Venezuela a la que no voy a mencionar por favor no las mencione o por favor no las mencione para que no volverá a levantar todo eso y eso fue un revuelo horrible pero si ellos le dicen que no se montan ahí y el trabajo de ellos es tocar hacer música si no se montan ahí entonces son amenazados no lo dejan salir no lo dejan entrar a lo que voy a lo siguiente en este instante tan complejo no nos corresponde señalar a los que están adentro y que los que están dentro señalen a los que están afuera es un momento de unión verdadera y sincera no de hipocresía en estos días veía en una cuenta un partido político a alguien como criticando a los músicos que si te montan entonces te criticamos pero recuerda que ellos están dentro y están secuestrados también no es si quieres señalar a alguien que tiene la culpa por lo que está ocurriendo señalen a los líderes de la dictadura del régimen esos son los que tienen que señalar en este momento no a los músicos que agradecen o que se montan dime en serio dime es que claro esto siempre genera y es inevitable que no genere este tipo de de comentarios porque aquí alguien dice no esta gente de Raguayana son unos chavistas no sé por qué hacen ese comentario pero te pregunto todo aquel que se presenta en Venezuela tiene vínculos con el régimen no para nada para nada hay muchos músicos que si y hay evidentemente productores enchufados que son los que producen los eventos más grandes pero como tú le vas a decir a un músico que toca en el núcleo de Carabobo de la orquesta sinfónica y que también es por ejemplo metal de alguna banda toca la trompeta toca el trombón que cuando lo inviten a tocar en Carabobo o en Lara diga que no porque es que el evento porque es que lo van a criticar porque es que ese es su trabajo y además es su oficio o su profesión ¿entienden? entonces en el caso de los músicos lo que tenemos que hacer es salir ni opinar en el caso de los músicos de los artistas ahora usted quiere opinar de verdad y hacer algo útil entonces critique a los miembros de la dictadura que son capaces de amenazar a artistas abiertamente y decirle mira después se ponen a llorar cuando le mande al Sevin cuando le mande al... eso es una solución y lo dicen así abiertamente eso es una solución y ahí él está declarándole al mundo si los tengo secuestrados y los tengo secuestrados yo yo que dije que todos nos vamos a poner la cinta la cinta presidencial el 10 de enero y todos nos vamos a juramentar eso también lo dijo él hace una semana así como admitiendo lo que pasa es que la gente como que no se dio cuenta o no lo vio o como él dice tantas cosas en medio de su programa de chisme pues ya la gente ni le para pero en realidad lo que a mí me pareció una confesión de el dictador soy yo el nuevo dictador soy yo y yo me voy a juramentar con la banda todos vamos todo el partido ¿me entiendes? y de paso voy amenazando uno por uno voy amenazándolo Karina tú que cantas tan bonito amor te callas porque si no te callas luego no llores él con todo el poder te aplasto como aplasto a los niños de 14 años a los que tengo en tocullito a los que tengo en yares y los aplasto y los y los los torturo no psicológicamente permito que los violen entonces no es el momento de raguayana es bueno es malo se montó no se montó si se montó los músicos que están dentro de Venezuela los invitan a cualquier cualquier evento de la gobernación de la alcaldía usted va y toca y hace su trabajo y chao y ya y punto y no por eso tienen que ser tildados pero ¿por qué va a ser tildado el chavista o el músico tal Douglas y Sassi que en estos momentos no está en Venezuela pero es parte de la orquesta sinfónica Douglas y Sassi un ejemplo independientemente de que su familia sea o no sea mire está dando una vuelta tan grande todo este tema político es una vuelta tan grande que nosotros tenemos una amiga de Sucre a quien le voy a mencionar que su familia absolutamente chavista ella yo presencié personalmente discusiones las que ella era la que más duro hablaba en contra de la oposición una muchacha muy joven y a quien quiero mucho en lo personal la quiero o sea la conozco de que es una niña muy 17 años tendría 6, 5, 4 no sé y ella la vuelta ha sido tan grande que ella se fue primero a Ecuador allá la persiguieron cuando te acuerdas cuando quemaban los colchones de los venezolanos luego se fue a Perú luego se fue a Chile y ahorita está en Texas y su familia y su familia no puede ser más chavista son más chavistas que la familia chavista de Varina de Hugo Chávez ellos son más chavistas que ellos y ella también lo era y está en Texas en la libertad a mí me encanta que eso haya ocurrido por lo siguiente así ella se da cuenta se da cuenta de que el sistema que defendía y ella vio la diferencia entre defender un sistema dictatorial desde desde su cimiento desde que están haciendo como pasaba cuando cuando ella lo defendía luego ve qué significa emigrar a otro país como Ecuador a un país como Perú donde la gente wow los queremos a los ecuatorianos a los peruanos pero lo que se desarrolló contra los venezolanos ha sido xenofobia absoluta y pura Chile que también tenemos muchos amigos queridos allá y luego llegas aquí donde sí también puede haber pero nada que ver con lo que te ocurrió en Ecuador en Perú y en Chile dime te consulto Víctor porque efectivamente esto siempre genera muchos comentarios y reacciones ¿crees que esto pueda cambiar en algún momento? o sea que de verdad podamos lograr una unidad y que no haya esa esa etiquetar a un artista porque se monte en un concierto o haga un tour por Venezuela y sea tildado de que está enchufado de que se avisa esto puede cambiar en algún momento yo pienso que estamos en medio del proceso de paro quienes hemos sido papás quizás hermanos mayores que se conectan bastante con ese instante en el que la mamá concibe está en estado el cuidado que debe tener y luego se va regresa con un niño y lo ve crecer y comparte ese nacimiento claro esa es otra perspectiva cuando uno es hermano mayor pero estamos en medio de un amanecer estamos en medio de un renacimiento de Venezuela absolutamente yo no sé si esta gente va a estar el 10 de enero se va a quedar hasta el 20 de febrero o hasta el 20 de agosto pero lo que sí sé y por eso sé ese comentario acerca de de esa amiga a quien conozco perfectamente lo que sí sé es que nos hemos y nos estamos transformando es decir los venezolanos a partir del momento en el que vuelo a la libertad a nuestro país vamos a valorar muchísimo más lo que tenemos lo que tuvimos vamos a poder ver todo en perspectiva los que estuvieron engañados o los que estuvieron no sé se vieron ahí enamorados de un político que llegaba desde la pobreza y luego se convertía en el mayor ladrón él y junto a su familia que hemos tenido en el país toda esa gente que lo apoyaba toda esa gente también se ha ido ha ido transformando lo que pensaba o por lo menos si no los papás los hijos y se han dado cuenta serio recuerda que en algún momento Hugo Chávez obtuvo el 70% del apoyo popular el 70% en otro país eso significa que tú yo todos conmigo alguien un tío un abuelo un papá que votó por el chavismo ¿ves? pero ahora llegamos a esto a ver cómo con todo el poder con todo el poder nos amenazan y nos aplastan y no importa si los niños de 14 años que son niños Tarek William Saab y Odao Cabello son niños ayer decía que no eran niños niños de 14 años presos en una mamorra porque iba pasando porque protestó o porque no protestó porque recuerda que le estábamos ofreciendo y le dieron dólares a los que trajeran opositores y ahí se llevaron al que era y al que no era al que estaba en la barbería cortándose el pelo y al que estaba tumbando la estatua de Hugo Chávez Frías por cierto un momento un momento que también nos llama a la reflexión ¿verdad? que también dicen wow ¿te acuerdas? ese que está tumbando la estatua es nieto de uno que se arrodillaba y decía que estaba a rodilla en tierra con Hugo Chávez y resulta que el nieto fue el que tumbó la estatua así que esa es la Venezuela que viene la Venezuela en la que vamos a valorar mucho más este no sé nuestros gentilicios nuestra gente imagínate eso te está yendo para otro lado que ya va que no es lo que nos corresponde en los viernes pero voy con esto me despido no, no, no el tema está muy bueno el tema es muy interesante y hay que conocer también con su punto de vista por supuesto que sí pero en relación con lo que normalmente conversamos tú y yo los viernes y alguien hace un comentario y dije bueno vamos a consultarle estamos en un momento en el que se puede estar en la mitad en cuanto a los artistas o sea los artistas estamos en un momento que los artistas pueden estar en la mitad en que realmente se dirigen a todo tipo de público estamos secuestrados lo que estamos dentro y lo que estamos fuera te voy a poner un ejemplo no digamos Oscar de León pero Oscar de León es un buen ejemplo es un buen ejemplo pero vamos a decir vamos a hablar de músicos en general genérico ok ¿verdad? tú me invitas la cava o el gobernador de Lara están organizando la navidad en Lara ¿cierto? ellos invitan al grupo donde yo toco el grupo no se presenta una pregunta ¿por qué no se presenta? y si no se presenta ¿con cuál excusa no se presenta? estamos secuestrados entonces ¿qué tiene que hacer la gente? ¿qué tiene que hacer? y de paso Sergio pero es que además si te presentas te critican si no te presentas te critican entonces si tú eres un director técnico un roi que vives de la música toda tu vida ¿verdad? de montar el instrumento de montar la batería ¿qué tienes que hacer? ir y trabajar ahora ¿qué no debes hacer? si tú no eres del partido ponerte la camisa y estás gritando rodilla en tierra arrastrándote como un ¿cómo se llama este muchacho? se me olvidó en este momento ¿será que el presidente te ve se me olvidó por completo? no nombres a toda esa gente que eso no es la idea no los nombres pero entiendes una cosa es ser un arrastrado y otra cosa es ser un músico o un roi o un empleado de los eventos que además tenemos de los mejores técnicos del mundo esto lo hemos hablado antes esto lo hemos hablado antes viene Karol G Karol G se presenta en el monumental y a ti te llaman a tu compañía ¿qué vas a hacer? no yo no voy a trabajar en ese evento ese evento es el monumental en este momento entonces no debemos estar en el monumental pero en el monumental yo acabo de ver ahorita a Lorenzo Mendoza con todo su equipo de Pepsi y a los grandes Servando y Florentino allí y estaba todo el mundo en ese momento es decir no es que tenemos una o dos Venezuela sino que hay eventos privados hay eventos públicos los venezolanos que están dentro los que están fuera estamos secuestrados y si usted no es el político si usted no es el líder que está aplastando a los venezolanos entonces usted no tiene nada que temer usted hace lo que tiene que hacer ¿te invitaron a TV? no, 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 no te invitaron a a la Navidad de Mérida en la tarima vaya toque la Navidad de Mérida ahora si usted va a un discurso político ahí a favor del régimen eso es otra cosa eso es diferente pero no nos pongamos a criticarnos entre nosotros los que están dentro y los que están fuera porque estamos en un momento más bien de renacimiento del venezolano mira los venezolanos serio en el año 2000 no digas en el 2020 hasta la mitad del 2025 que quizás dure esta esta pesadilla si es que pasa el 10 de enero no digas si pasan un mes 2, 3, 4, 6, 8 los mismos venezolanos nos van a cuidar que esto no ocurra nunca más por lo menos mientras estemos vivos porque saben van a poder comparar han podido comparar desde la llegada de Hugo Chávez al Poder hasta esta desgracia que están viviendo mira yo estaba comunicándome con varias personas en varios estados en Carabobo ayer 9 horas sin luz el día anterior 9 horas sin luz en Sucre 9 horas sin luz Sucre y Carabobo no es tan cerca no es Anzuate no es Monaga que está ahí en la bueno de repente fue que se yo una planta exacto claro algo que se dañó acá el gurio entiendes si o haguayana si 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 entiendo entiendo claro no es Maracay no 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 es el país es el interior 9 horas sin luz el jueves el miércoles el martes el lunes y los hospitales y entonces sin plantas o sea lo que estamos viviendo es una hecatombe dentro de Venezuela pero el que critica entonces he señalado eh funeado vapuleado y el que participe no participa también alguien comenta el ejemplo más claro de lo que debe ser un artista es Danny Ocean que recientemente en un concierto habló sobre la libertad de Venezuela todos no tienen la oportunidad de hacer esto que hace Danny Ocean por favor hazlo de Kumaná Danny Ocean estaría acompañando a nuestro queridísimo 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 y admiradísimo Roland Carreño esa persona que escribe ahí ha escrito algo acerca de Roland Carreño ha dicho no no perdón es así es así Sergio es así esa persona que está diciendo claro que yo estoy con Danny Ocean yo soy mire están hablando con un locutor de Planeta que fue una de las primeras personas que colocó la canción de Danny Ocean cuando Danny Ocean era un total desconocido porque la primera radio donde son fue en Planeta porque su manager de aquel momento trabajaba en Planeta así que esa persona que ahora admira mucho a Danny Ocean nosotros apoyamos a Danny Ocean cuando Danny Ocean era un flaquito con una gorra hasta aquí que nadie conocía ahora es una super estrella que tú lo ves en Los Ángeles me le acercaré para decirle Danny ni se acordará entonces al punto que voy es lo que hace Danny Ocean no lo puede hacer todo el mundo porque hay gente que tiene familia dentro de Venezuela que puede ser asesinada 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 torturada si lo hace entonces yo no no me puedo poner a decir Danny Ocean es bueno que es bueno y lo aplaudo ya me aplaudo Raguayana es bueno pero el que no lo hace es malo no porque le tenemos que decir malo es a Diosdado Cabello a Nicolás Maduro a Jorge Rodríguez esa persona que escribió ha escrito algo acerca de Jorge Rodríguez de Delsi del desastre que hay en España gracias a a estos ladrones hijos de secuestradores no seguramente que no seguramente está ahí escribiendo cerca de Huaco es malo porque se montaron en Maturín Oscar de León es malo porque él opina que no no en el futuro a quién le importa en el futuro cuando salgamos esta desgracia a quién le importa si Sergio Novelli le gusta más Enrique Capriles y a mí me gusta más María Corina Machado a quién le importa si a Sergio Novelli le gusta más que sé yo cualquier otro político Manuel Rosales que tú eres fanático o a mí me gusta más de eso Solor sino que yo soy fanático yo soy más fan de eso vale pero en el futuro ¿sabes? o sea no importa si a él le gusta el sistema si él es más socialista que yo por ejemplo en el caso de Oscar es decir no es un punto para discutir no eso no es lo que nos interesa lo que nos interesa es que sí tenemos que señalar a alguien a un político corrupto y tenemos que decir qué pena Manuel Rosales un ejemplo un ejemplo vamos a suponer que tengamos que decir qué pena el papel de Manuel Rosales entonces el de Manuel Rosales no es el de Oscar de León porque el político es Manuel Rosales no es Oscar de León o el borracho este que era gobernador de Vargas no me acuerdo ahora cómo se llamaba el militar pero por qué tienes que ser así óyeme cálmate cálmate que estás muy cálmate tú no eres así mira o sea que el punto está en que no podemos señalar a los artistas por cantar por montarse en una tarima o por estar pues sencillamente celebrando la Navidad en alguna parte de Venezuela el punto es serio que tenemos que madurar como venezolanos como ciudadanos ese es el punto que tenemos que madurar y si yo me pongo a señalar a Oscar entonces yo no maduré yo no entendí qué fue lo que pasó aquí yo tengo que señalar a Delsi a Jorge a Tarek William Saab y no solamente señalarlo hace todo lo posible porque vayan a la cárcel ya entiendes ellos porque ellos son los culpables de lo que esto ocurría Tarek William Saab la crítica está en que porque hay artistas que se prestan para esto es lo que critican no es te estoy comentando ahora hay artistas que se prestan pero eso es otra cosa porque eso no es el músico que se monta a trabajar que los hay entonces también hay artistas que se meten en el guiso gigantesco que hay eso es otra cosa distinta no estamos hablando de eso Oscar de León ha organizado algún guiso de eso algún concierto él como productor todos sabemos que no porque Oscar de León lo único que hace es cantar y dirigir la orquesta estoy poniendo el ejemplo de Oscar de León no porque sea no porque sea yo defensor de Oscar de León ni que ni mejor amigo Oscar de León pero es un ejemplo un buen ejemplo de por qué empezamos a señalar a la gente que que tienen que ver vamos a suponer es que Oscar de León en algún momento le gustó el tema del socialismo y él admiraba a quien fuera a Fidel este y lo que sea no lo sé pero supongamos hay a Oscar de León que tenemos que señalar y entonces todas las cuentas van en contra de él no no quien tiene que señalar a Dios que acaba acaba de amenazar a Karina que es una cantante venezolana y no leí ni un comentario ya se lo dijiste oye 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 Víctor Chaten te dice no lo sé Chaten Chaten dice no lo sé Rick qué rato vamos a ver qué dice vamos a ver qué dice dice no lo sé Rick porque no lo sé Rick cuéntame Luis ¿qué está pasando aquí? no sé tú dime ¿cómo lo ves como espectador? yo no estoy de acuerdo con Víctor porque a ver cuéntame no y en serio de verdad cuéntame antes que hable Luis antes que hable Luis no es que lo quiera suavizar pero la mejor parte de la entrevista que le hiciste a Sergio fue cuando insististe en el equilibrio de Sergio en el equilibrio en el equilibrio en el equilibrio en el equilibrio porque fue la mejor parte esa parte de la entrevista fue lo que más tú y yo somos admiradores de Sergio sin Sergio no somos no 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 yo no sería no podría ser no podría ser en estos días publicó aquel momento en el que la bomba se acercaba y él seguía narrando Luis y allí yo dije no vale de ninguna manera no sé no yo ese episodio fue la cumbre en el contenido de mi primer monólogo la cumbre o sea la gente cuando yo representaba el momento en que Sergio narraba las afueras piraflores lo que estaba pasando yo todavía estaría corriendo pero bueno ven acá que yo yo invité a Luis aquí estos minuticos para que comente acerca de lo que dice Víctor que tú dices que no estás de acuerdo yo yo chico yo estoy envejeciendo en una velocidad que me espanta porque porque estoy aprendiendo a respetar la opinión de cada quien tú puedes ser es verdad no me soporto no me soporto ahora en relación a Oscar de León y a cualquier persona porque mira que lo vengo escuchando yo soy no solamente admirador sino soy amigo de Oscar de León Oscar de León puede no ser político pero es venezolano y lo que está pasando en Venezuela nos toca a todos los venezolanos y más allá de nuestro oficio como periodistas como cantantes como actores como economistas como sea tenemos que anteponer primero la simpatía para con aquellos que están pasando momentos inmensamente fuertes y poderosos muy muy duros han destrozado la vida de mucha gente y cuando un artista se hace el sueco porque su oficio es tocar y se sube una carima de Rafael la cava verdad y es capaz de tomarse una fotografía con la cava bueno porque mira en mi opinión que también encuentro respetable eso no debe pasar porque lo mínimo que uno puede hacer en la vida es tomar parte de lo que está sucediendo en su país y nuestro país la está pasando muy mal Danny Ocean a quien también conozco desde su inicio afortunadamente pues soy locutor como 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 Víctor de hace muchos años Danny Ocean puede estar hoy día y gracias a Dios muy bien ganado tocando el cielo pero no está en nuestro conocimiento saber si él tiene familia en Venezuela si tiene cabos sueltos en nuestro país lo que ha pasado con Karina es terrible me estoy enterando por ustedes ya lo voy a buscar y tengo un programa ahorita las 12 de mi día y ese tema lo tengo que buscar pero en fin esto yo yo creo que cada quien con su conciencia cada quien con con lo que le dicte su manera de proceder yo sería incapaz en mi vida de ir a un escenario en Venezuela hasta tanto las cosas cambian en nuestro país a un escenario que no sea en el cual me vaya a manifestar en función a la libertad de nuestra de nuestra nación eso es para solamente cuente conmigo en Venezuela para eso no para hacer un show de stand-up de nuevo cada quien con con lo que quiere pero bueno eso era todo hermano no no está muy bien está muy bien Luis además que al final es respetable pero para cerrar esto contigo o sea tú no eres partidario tampoco de juzgar de señalar aquellos que o si eres o sea ¿sabes qué pasa? Sergio que en el mundo digital la posibilidad que tenemos de intercambiar ideas es muy limitada ¿sabes? entonces de pronto una persona opina algo uno contropina y ya me fui me monté en el carro y lo la realidad de cada quien amerita un poquito más de interés y con esto me refiero yo prefiero discutir estas cosas en persona con las personas porque es cuando tú te puedes enterar mira sabes tú que a este muchacho le pasa esto que le están amenazando de esta otra manera o sea que es cuando viene el factor el factor importante que es el ahhh ves como dice Víctor el país está secuestrado absolutamente el país está secuestrado ahora seguirá secuestrado si nosotros no cambiamos la forma ¿no? no encontramos la manera de liberarlo en mi opinión lo que ha pasado con con Rahuayana es terrible o sea que que Rahuayana haya tenido que suspender una gira porque a Nicolás Maduro le parece que las venecas o las venecas a mí que me importa hermano o sea en un país democrático el presidente puede opinar una cosa el artista otra yo puedo estar de acuerdo con Rahuayana o no y no pasa nada el que lo quiera ver que lo vea el que está de acuerdo con Meneca bien el que no también pero termina de esta manera que es lo más triste y terminamos hablando de eso inevitablemente hay una forma que a mí me tiene yo estoy como el resto de la audiencia de ustedes dos yo estoy esperando las recomendaciones del cine ya vamos vamos a terminar con eso un abrazo gracias Luis pendientes de tu podcast gracias fuerte abrazo te quiero mucho igual mi pana igual igual vamos a voy a voy a yo yo elimino aquí la presencia de Chastain gracias Luis bueno Víctor pero estuvo muy buena esta conversa igual es bueno incluso hasta desahogarse porque de alguna manera uno se tiene que desahogar también de todas estas cosas que uno bueno ve en su entorno y más en este tema tan particular como es el tema del espectáculo en Venezuela bueno gracias Víctor vamos a ir cerrando te parece si tenías otras cosas que comentar pero ya se me hizo tarde este sin embargo vas a hacer alguna recomendación que tengas por allí o quieres comentar algo rápidamente de algo así que te parezca ibas a hacer solamente un comentario de Arranquayana y mira lo que concluyó esto en el día de hoy lo importante es que bueno que lo hablamos ampliamente ahí vimos vimos la la opinión de cada de cada uno de nosotros y muchísimas gracias a Luis por expresarla de él y ese es el país que nosotros necesitamos ver en el futuro un país en el que pensemos distinto y podamos abrazarnos podamos aplaudirnos podamos seguir siendo compañeros respetar la opinión de cada quien eso es lo más importante es lo más que ojalá y eso y estoy seguro yo estoy seguro que eso lo vamos a lograr en algún momento vamos a poder encontrarnos y no digo unidad porque no se trata de unidad se trata de de respeto de respeto no recuerdo Roberto Debris decía que lo que necesitamos en Venezuela era imposible que fuera unidad es decir que todos los 30 millones de venezolanos pensáramos lo mismo pero él decía como integración era más integración que unidad que pudiéramos discutir sin sin asesinarnos sin llevarnos a la cárcel sin amenazarnos y sin permitir que en el poder esté persona que nos amenace bueno tres comentarios rápidos el primero temblor de 7.0 en California pero en el norte de California aparte que se llama Escocia y hacia Santa Cruz hacia poco hacia hacia los lados de si de Santa Cruz de San Francisco hacia allá arriba hacia el norte nos afectó por supuesto el sur de California porque eso es como si el temblor fuera de Maracaibo y nosotros estamos en Sucre ok exacto entonces a las personas que me estaban preguntando en el día de ayer muchísima gente preguntaba ¿cómo estaba? ¿se tembló? claro porque fue fuerte con alerta de tsunami como saben Los Ángeles es una ciudad que está en Santa Mónica y todo eso está en la orilla de la playa o sea estamos cerca de la playa ya va ya va ya va espérate ahora aguántate un poco ya va yo ya tú sabes lo que hace Víctor ayer le digo Víctor cuéntame del temblor cuéntame se sintió allí y miren miren ustedes esto por favor lo que me hizo Víctor temblando el tipo que envía un mensaje diciendo que está temblando este es Víctor X este es el verdadero Víctor X ese es el verdadero el verdadero que trata de hacer reír a serio a poco de lugar y aquí lo hago molestar y allá lo hago reír no 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 me hace molestar no me hace molestar por favor esto es mira hermano esto está nosotros estamos por lo que hacemos por lo que trabajamos estamos expuestos a cualquier tipo de comentarios y todo tipo de eso de comentarios y al final esto lo disfruto yo estas conversaciones las disfruto yo muchísimo no tienes idea de cuánto porque de alguna manera también hacemos catarsis hermano o sea uno vive prácticamente en una especie de burbuja donde no conversas con la gente donde no tienes la interacción social que tenía uno antes y y bueno esto a mí para mí es catarsis para mí en lo particular y yo lo disfruto mucho las conversaciones contigo el otro día que me dijo te puse a hablar con Víctor yo no vale eso es parte de de este juego de conversaciones que tenemos aquí sea así parte del show parte del show mira que ha sido lo más viral de esta semana lo más viral ha sido la vida personal de varios personas varios sí varios miembros del mundo del entretenimiento que están divorciándose lo que más sonó bueno el divorcio de Daddy Yankee con Miredy González quien fue su esposa por un par de décadas y que ella le había pedido el divorcio en septiembre ella trabajaba fuertemente dentro de su equipo de management de hecho en algún momento fue la encargada del management de Daddy Yankee y bueno se están divorciando así que fue una de las noticias más que más sonó esta semana en el mundo del entretenimiento y además una noticia sorprendente porque después queda Daddy Yankee y se retira y se convierte se convierte en cristianismo y claro y viene todo esto wow que fuerte sí entonces que justo en este momento se divorcien es como impresiona impresiona y no es incongruente con lo que está en todo caso de predicando que no es culpa de ella en el final ¿no? Exactamente y el otro el otro divorcio que ha sido muy público es el de nuestra querida amiga venezolana trabajé con ella en algún momento hace muchos años Carolina Sandoval y su esposo que ellos lo han hecho Daddy Yankee dice respete nuestra privacidad y Carolina lo hace al estilo reality show entonces también ha sido muy pero muy viral Carolina bueno ha creado una especie de reality al estilo de las Kardashians o un poco de lo que ha pasado en la vida privada de Shakira y así lo está manejando ok y bueno la gente opinando ahí acerca de eso pero el comentario es que bueno se están divorciando se están divorciando importantes miembros del mundo del entretenimiento tanto en Estados Unidos como Carolina Sandoval quien es y disculpa mi ignorancia respecto a la veneno la veneno eso sí ah ok ya 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 veneno Sandoval la veneno Sandoval ah no soy el que también se está divorciando bueno pero es que Carolina trabaja mucho con sus medios con sus plataformas me imagino que por eso es que de alguna manera lo está haciendo muy público por lo que te entiendo sí absolutamente público entonces por un lado tenemos el divorcio de Daddy Yankee y mire pidiendo cordura pidiendo que por favor respete su privacidad y por el otro lado tenemos el de Carolina hablando ampliamente acerca de él y siendo entrevistada en su propio programa por cinco panelistas y yo digo wow tú serías capaz de mostrar tu vida privada de esa forma y ojo soy amigo personal de Carolina aquí me están cayendo de encima hoy porque todo el mundo está enterado tú no sabes nada yo no sé qué le pasa pero últimamente el mundo del espectáculo me tiene un poquito no sé no no yo sé lo único que sé del mundo del espectáculo será que yo estoy como que centrado en otra cosa hoy se anuncian los nominados al globo de oro no lo sabías ¿verdad? ¿el globo de oro? hoy hoy anuncian los nominados al globo de oro y ya empieza la carrera digamos la temporada de premios eso es lo que yo sabía del mundo del espectáculo para hoy fíjense que no sabía nada de la veneno no se ve nada de mi Venezuela no sabía nada de la vijaki no sabía nada de la vijaki pero yo sé que a ti te gusta la gasolina no yo sí me entero de cosas yo siempre estoy pendiente de las noticias pero estas últimas dos no las sabía pues no qué te puedo decir cosas que a veces bueno uno no está como que interesado en eso y bueno sorry sorry en el cine está gladiador gladiador está en el cine recuerden fanático de Denzel Washington la vi la vi la vi la vi ¿qué te pareció? ok a ver cómo hago mi comentario vi esta semana el gladiador me gustó mucho las actuaciones de Denzel Washington está wow maravilloso la película de Denzel Washington sí se la roba el protagonista Paul Mezcal que es el que hace del gladiador para no espolearlos básicamente ellos dos porque Pedro Pascal tiene una participación muy pequeña y quien hace de la madre de Paul Mezcal bueno o sea no sé yo creo que ella es que los comentarios que hacíamos Pati y yo el día que vimos la película yo decía pero ¿por qué a ella le falta expresión? no sé le faltaba como ¿tú la viste? no tienes que verla entonces Pati me dice es que tiene demasiado se metió demasiado voto que yo debe ser porque es que no entiendo o sea es la misma actriz que hizo ese papel en la primera película claro han pasado 20 años en la primera película pero igual tú dices no no a ella le falta algo le falta algo 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 bueno pero me gustó me gustó a líneas generales me gustó no es una no es la película del año está buena es buena la película muy bueno lo que significa cuando tú dices gladiador porque yo le decía a Pati me dice hay que mucha mucha matazón pero es que es lógico se llama gladiador que hace el gladiador pelea para pelear matar o morir matar o morir claro entonces no puedes ir a ver una película que se llame gladiador que te pasa vale mire recuerde que está Moana 2 tampoco la he visto el fin de semana no puedo ir al cine pero está ahí en cartelera pueden irla a ver con sus hijos Moana 2 yo voy a ir el fin de semana y en Disney Plus está Skeleton Crew o Skeleton Crew pero se escribe Skeleton Crew como lo saben que es está inspirada en el universo Star Wars ahí está se estrenó esta semana el 2 de diciembre no se la pierdan una serie que pueden ver también con toda la familia y por Wicked que ya recaudó más de 200 millones de dólares también está en cartelera y este fin de semana si no fueron el primer fin tienen que ir a conectarse bueno a mí nos ha costado en familia queríamos ir a verla y queríamos pero Wicked oye cuesta conseguir entradas ahorita ¿sabes? pues sí todos estaban full sí Moana 2 también estaba full y o sea estaba sin tickets y bueno Sergio tiene una familia tan pero tan grande que ir al cine entre todos son como mil dólares por eso vamos en parte vamos en parte para que veamos veamos Skilton Crew en el blog en el blog en streaming bueno es la que estoy viendo se llama The Badness con con Domingo ¿cómo se llama? Colton Domingo no me acuerdo el nombre exacto pero ya te voy a decir el nombre es una serie que está en Netflix que se llama The Badness está simpática para verla distraerse no es la gran maravilla pero Colton Domingo se llama el actor que hace el papel principal pero bueno es una buena recomendación repito no es wow pero está bien prefiero este tipo de series ahorita a buscar series que me distraen porque ya viene la temporada navideña entonces se llena se llenan las plataformas de todas estas películas de navidad que a veces son tan gallas que yo digo no, no puede ser hay unas muy bonitas y si tienen mensajes muy bonitos pero hay unas que son demasiado gallas dije que iba a ver Red One y no la vi yo no voy a ver eso con Dwayne Johnson y tú dijiste yo no voy a ver eso yo no voy a ver y la viste no, no la vi no la vi no la he visto todavía no la he visto pero esa es una de las películas navideñas a las que te refieres porque ese fue el lanzamiento más importante navideño de este año ha sido Red One bueno mi querido Víctor gracias estaremos pendientes entonces de las nominaciones hoy a los Globos de Oro a ver que películas y series serán nominadas y que seguramente por ahí comenzarán a vibrar más feliz fin de semana feliz fin de semana cuídense mucho pásenla bien y nada la semana que viene comenzamos entonces a comentar esas nominadas y cuáles estaremos viendo porque muchas de ellas van a terminar siendo nominadas al Oscar con total seguridad gracias gracias Globos feliz día feliz fin bueno amigas amigos nosotros vamos a ir cerrando también nos quedamos sin imagen en YouTube quédate aquí no puedes quedarte aquí solo conmigo sí verdad para que los amigos de YouTube tengan por lo menos aunque sea la imagen en vertical pero igual no se vayan a perder la señal para concluir nuestro programa por el día de hoy agradecido si estuvo muy simpática bueno y un poco polémica la conversación hoy con Víctor agradecido también con Chaten que se conectó unos minuticos gracias de verdad por estar allí nosotros vamos a ir cerrando nuestro programa por hoy vamos a también agradecer a nuestros bueno ya comentamos de todos verdad entonces agradecemos a nuestros sponsors que siempre están aquí apoyándonos en todo a la doctora Jali Martínez Ubal abogada de accidentes su contacto 855-365-6755 de la doctora Yesenia Yacona especializada en temas migratorios arroba Yesenia Yacona a nombre de GM Envíos a mejor aliado puerto a puerto venezolana parte de latinoamérica y de oliva suárez arroba eo punto ayuda nuestro asesor de seguros vamos a cerrar con un mensaje bíblico como siempre hacemos para concluir nuestro programa todos los días y el de hoy está en primera de Juan 4 16 y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama porque Dios es amor quien permanece en amor en Dios permanece y Dios en él gracias feliz día cerramos nuestra transmisión en YouTube y bueno y también nuestra transmisión en las demás plataformas feliz día para todos gracias por conectarse el número de gm envíos como no es el 305-930-2660 activos ya porque ellos ya el último barco salió para que para que pueda llegar antes del 24 de septiembre ya salió pero todavía hay envíos aéreos así que contáctenos ya 305-930-2660 305-930-2660 feliz fin de semana happy weekend cuídense mucho y gracias por estar conectados chao se los quiere